voy caminando que onda mi gente pues este es un nuevo video que yo ya estaba esperando y les quiero contar así rápidamente estoy en ZR Custom porque van a empezar la modificación de la perrona de la parte del asiento y del monoshock, ahorita les voy a ir mostrando imágenes poquito a poquito de como se va moviendo, modificando, cortando soldando, que la neta todo eso si me tiene así medio nervioso porque yo no le quería mover nada, o no estoy muy segura pero se va a hacer porque yo quiero que se haga, vamos de una vez banda ya estamos aquí con el buen saín en ZR Custom obviamente y nos va a explicar que es lo que va a hacer para hacer el monoshock a la grafito bueno ahorita lo que sigue ya tenemos prefabricadas las piezas del monoshock que son los bujes de aquí, de los dos lados el loop de esta parte y el soporte la parte de arriba la vamos a modificar a medida porque van quiere que sea un asiento con un doblez aquí atrás de donde se sienta él y entonces necesito primero tener el chasis terminado para de ahí ver donde me queda esta parte porque aquí es donde se montan los soportes superiores del amortiguador entonces ahorita vamos a dejar punteada la parte de arriba y posteriormente continuamos con la parte de abajo ¿alguna vez le has hecho algo así a una grafita? ¿una FT? pues 150 no, de hecho monoshock sí pero el chasis va a quedar bien chido este a mí me dijo que ya lo había trabajado y por eso vine sí, es que si recuerdas si bien recuerdas esta horquilla no es la original ya la cambiaste entonces o sea no lo he hecho en una FT con esta horquilla larga esta es de TUL bueno es como de TUL entonces vamos a hacer un monoshock de TUL en una FT con un chasis modificado ah ok ok ya lo entendí bueno pues vamos a darle a ver bueno le va a dar él yo no voy a hacer nada no voy a hacer nada no les voy a mentir banda la neta eso me dolió pero pues se supone que es para una mejora fue lo de de recuerda siento en tu muro de trofeo lo vamos a vender ese lo vamos a ripar para la banda que lo quiera 250 al boleto como las motos de Zain dale banda así duele vamos a ensanchar el chasis le voy a hacer un corte aquí para separar este poquito y ya que este ensamble es más chido si no mi banda ahora si que ya hasta siento gacho de ver como le están dando en la madre aquí ya le bailó aquí ya le bailó sigue siendo la perrona que obviamente está en proceso también el tanque todavía no lo pintan porque este no es el color que se va a quedar este es el fondo nada más pero ahorita estamos enfocados acá miren banda aquí podemos ver el asiento que traía la perrona y esto es un más o menos lo que le van a poner pero no va a quedar así plano porque al rato van a decir se va a ver bien feo nada más estamos haciendo la medida que va a quedar un poco más para acá pero pues ya al final lo van a ver ustedes como va a quedar de chido enseguida vamos a ponerle las almas al chasis pues para que le dé un poco más de soporte normalmente no le pongo pero vamos a hacerlo bien como debe de decir si porque pues yo le dije que pasó no le pongo Música Brincamos un paso mi banda En donde acá el estimado Hace el monoshop Desde cero Si o no? Si Lo que es Esta curva Esta ya la tenemos nosotros Prefabricada Aquí hicimos este pequeño Postecito Para darle nada más Poquita altura El soporte Que va atornillado Porque este es removible No va soldado a la horquilla Eso es importante Para Pues en dado caso Que necesites desarmarse Puedes quitarlo Y aquí trae unos bujes Donde va a ir soldada A la curva Estos son de metal Entonces ahorita Voy a puntear Todo este soporte Para ya ahora si Puntear el monoshop Aquí Este es espacio suficiente Para Para que amortigüe bien Ahorita lo vamos a Mostrar nada más Primero lo punteamos Que se arme Y si no se arma Que se desarme Entonces lo que sigue aquí Ya tenemos Este monoshop Está empapelado Porque lo vamos a pintar Bien perro Bueno estos son Los soportes Inferiores Para Para el amortiguador En la horquilla Que estamos fabricando Entonces este Que te mueva así Así Y ahorita lo vamos a apretar Para que pues obviamente No se mueva Y ahorita que lo presente Vamos a ver arriba Que necesita Si vamos a ponerle un poste Con otros soportes Como estos O unas oleras largas Que vayan directas Al chasis Ahorita les muestro Como te decía Esta es la primera vez Que instalo un monoshop De este tipo En una FT Y podemos ver Que yo le dije Que no iba a quedar Y nos va quedando Lo voy a quemar O sea lo que podemos hacer Es O sea cortar este wey Este soporte de aquí Y meterlo Con un tubo Y dos orejitas O Montarlo directamente Con unas oleras Más largas En el chasis De aquí Nada más Tendría que levantar Más la moto De atrás Es el tema O sea Si quiero meterlo aquí Y que me cuadre abajo Aquí Esta distancia Es como una pulgada Nomás Tendríamos que levantar Más la moto No sé banda No sé la verdad Yo no quiero levantar la moto Porque no quiero Que quede rabona para arriba O como se diría No quiero que quede para arriba Así como pato No me gusta Quiero que quede derechita Ahí se detiene chido Creo que ya lo armó Este compa Así quedaría Mira Se detuvo en la solerita Algo así quedaría Mira Ya vamos a terminarlo Esto es lo que Les comentaba En la parte de arriba Según la medida Del monoshock Necesitamos Este tubito Y los nuevos soportes Que van a ser Los que van a detener En la parte de arriba Con esta inclinación La moto Amortigua Muy chido Vamos a soldar Todo este cotorreo Para que chequen Como queda La amortigación Una vez ya soldado Ahí está mi banda Watchen El monoshock Ya quedó Nada más está punteado Me comentaba este compa Que está punteado Porque obviamente Falta que le de Sus buenos acá Todo completo Como debe de ser Esto no está terminado Esto no está terminado Nada más está puesto ahí Para que lo vean Como está Y le van a poner Que me dijiste Que una lodera Para que Si en esta parte Como algunos Componentes eléctricos Van a ir aquí Fijados en estas partes Pues si no tuviera nada Pues obviamente Todo se va a mojar Además del filtro De alto flujo Que va a llevar Entonces aquí La van a hacer Como una lodera Acá bien perra De hasta atrás Para que se vea Bien chida por abajo Y que todo lo eléctrico Pues esté sequecito Y la llanta No nos salpique nada Hacia adelante Como debe de ser Pues ahí está Mi banda Hasta ahí El video del monoshow El asiento Yo pensé que iba a ser aquí Pero no va a ser No va a ser aquí El asiento va a ser Para el próximo video ¿Qué? Sí En el próximo video Asiento Lodera Y soldadura final También Y ya después En el otro Vemos la pintura Ahorita todavía no Entonces Hasta ahí queda el video Mi gente Nada más un vistazo más ¿Y qué más? Mi gente Ah No acabo Ok tú dilo pues ¿Qué más? Voy caminando Eh 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 El asiento Gracias por ver el video.